Pues amigos, vamos a ver la desconfianza que está creando Sánchez y sobre todo lo que pasó la semana pasada que está teniendo repercusión en las encuestas. Aquí tenemos una encuesta de Ojetip que da una victoria muy ajustada. Bueno, al Partido Popular le da 146 escaños y 34 para... alcanzarían 180 escaños, tendrían 4 escaños de más de mayoría absoluta. Y lo malo es que el Partido Socialista aquí sí pasaría de los 101 escaños, cuando estaba rondando entre los 90 y 94 escaños. Sumar, ojo, atención a esta encuesta, que se acerca peligrosamente a vos y esto es, yo creo, algo muy importante y sobre todo es un mensaje a los de Santiago Abascal, porque la clave para que el señor Feijóo sea presidente del gobierno y pueda pactar con vos, va a ser esta lucha encarnizada entre Sumar y el partido de Abascal, sobre todo en esas pequeñas provincias. Pero vamos a continuar y vamos a continuar con lo que pasó ayer. Ahora sí que vamos ya, nos vamos a meter en faena directamente, a ver si nos ponen la diapositiva aquí los pañeros. Y vamos a segregar lo que fue la entrevista. Por un lado, pues vemos que Sánchez en el ombriguero estuvo como Pedro por su casa. La verdad que Pablo Motos, pues se le gripó la moto y ni trancas ni barrancas pudieron hacer frente al torbellino Sánchez. ¿Qué es lo que pasó en esa entrevista? Por lo primero de todo se habló de las elecciones en veraniegas. Y miren lo que dijo Pedro Sánchez. He decidido convocar elecciones en la semana favorita de los españoles para irse de vacaciones, que es el 23 de julio. Son 12 millones de personas que están fuera de su hogar y unos 40 grados de temperatura de media en España, que es mucho. ¿Usted no cree que eso puede cambiar el resultado de las elecciones? No, en absoluto. A ver, ¿cuántas veces, Pablo, no habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales? Yo lo hice el pasado 28 de mayo. Lo hice no porque el Partido Socialista hubiera tenido una erosión electoral muy significativa, sino que retrocedimos mucho institucionalmente como consecuencia, uno, de una hipermovilización que hubo por parte del Partido Popular y también de Vox y, lógicamente, electoral. Y dos, porque hubo una fragmentación a la izquierda del Partido Socialista que ahora, afortunadamente, Yolanda ha vertebrado en torno a su mar. Pero el hecho cierto es que el 28 de mayo yo tuve claro, vi claro, que España necesitaba cuanto antes tener unas elecciones para clarificar cuál es el rumbo que va a tomar durante las elecciones. Presidente, ¿qué le costaba a usted? Pues ahí lo tenemos, amigos. Le llegaron a decir al señor Delval que eso era un fraude. Ante eso, Pedro Sánchez llegó a decir que eran acusaciones muy graves. Y ojo que, claro, el 23 de julio van a ser unas elecciones donde va a haber mucho voto por correo y, sobre todo, va a haber unas altísimas temperaturas. ¿Qué es lo que hizo el señor Sánchez? Justificar que el 23 de julio iba a haber elecciones igual que las elecciones que convocó el señor Feijó en Galicia. Claro, sin decir el señor Motos que no se pudieron celebrar en abril, en el año 2020, por una sencilla razón, porque había una pandemia, señora Tomás. Bueno, precisamente hace referencia a la hipermovilización que hubo del centro derecha en mayo, que es lo que quiere que no suceda en las próximas elecciones generales. Y por eso las ha puesto el 23 de julio. A ver si consigue que la gente no salga a votar masivamente. Precisamente, si no somos tontos y ya lo hemos entendido. El 23 de julio tiene todo el argumento de Sánchez para ver si vota menos gente y así consigue quedarse. Si se lo dice el mismo. Pues ahí tenemos la estrategia de Pedro Sánchez, amigos. Sobre todo, convocar rápidamente elecciones para pillar los pactos entre el Partido Popular y Vox, para estigmatizar al Partido Popular con respecto a Vox, que si llega a la ultraderecha, y por otro lado, pues también pillar con el pie cambiado a la ultraizquierda, como así ha sido. Ojo que el señor Sánchez, aquí tenemos, hablaba de las tertulias como el hormiguero. En este caso, lo que hablaba es que más o menos que en las televisiones públicas y privadas, solo había tertulias de derechas y que no había tertulias de izquierdas. Claro, al señor Sánchez se le olvidaba la televisión española con sus cinco canales, se le olvidaba la sexta, que es mañana, tarde y noche, hablando en contra de la derecha, se le olvidaba cuatro, se le olvidaba telecinco, se le olvidaba el diario, se le olvidaba público, se le olvidaba etcétera, etcétera, etcétera. De todos los medios, los medios de la izquierda. Otra cosa que se habló, de las mentiras, y ojo que aquí hablaba claramente Sánchez, de que él no miente. O sea, miente hasta decir que no miente. Que él no miente, que rectifica. Ahí tenemos al Pinocho Sánchez. Le dijo usted una cosa en la entrevista de Alsina que yo me quedé como desubicado. Él le dijo por qué no mentía tanto y usted dijo que usted no miente, que cambia de posición. ¿A usted no le parece que retorcer las palabras para decir básicamente lo mismo? ¿Hay gente que puede sentir que le está a usted tratando como si fuesen tontos? Pues yo lo lamento. A ver, ¿qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Hombre, es usted el presidente. Cuando usted da la palabra... Pero déjeme seguir. Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó. Felipe González mintió cuando dijo que la OTAN de entrada no y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN. Para mí, y después de cinco años como presidente del gobierno, Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir. Eso es rectificar. Y además rectificaron bien. Pues amigos, si el señor Suárez dijo que el Partido Comunista no iba a ser legalizado y lo legalizó, pues también mintió. Si Felipe González dijo que no íbamos a entrar a la OTAN y luego hizo un referéndum apoyando la entrada de la OTAN, pues evidentemente también mintió. Pero claro, es que las mentiras de Sánchez no son una, son todas. O sea, se caracteriza por mentir sistemáticamente a la población. Él no ha hecho política, señora Tomás. Ha hecho de la política la mentira como su arma arrojadiza. Yo ya ver a Sánchez de filósofo ya explicándonos qué es la mentira, amigos míos, Barrio Sésamo. La mentira es tal y cual, Chimpún. Nos ha mentido descaradamente. Si es que además has puesto antes el corte. O sea, ¿cómo puedes decir que no nos has dicho lo de que no iba a estar? Que no nos has dicho que ha pactado con Bildu. Por favor. O sea, nunca. ¿Yo? ¿Yo? Lo ha dicho 27 veces. O sea, de verdad. Ha hecho efectivamente de la mentira el centro de su... Por eso yo sigo insistiendo. Es que Sánchez no tiene ninguna credibilidad. O sea, ¿tú crees que la gente que masivamente, que tuvo muy buena audiencia, vio a Sánchez, de los 3 millones que vieron a Sánchez, ¿cuántos se fueron a la cama diciendo pero este tío se cree que soy idiota o de qué va? Claro, porque lo ves por... Lo ves por... Pues tienes el morbo de ver qué hace tu presidente. Pero a mí ver a mi presidente del gobierno haciendo el ridículo, el payaso, mintiéndome otra vez, llamándome tonta y tal, la verdad es que me deja bastante preocupada en el sentido de que me voy a la cama hecha polvo. O sea, que yo creo que votos, no sé yo si arrastraría alguno. Pues amigos, decía Lenin que hay que utilizar la mentira como arma revolucionaria. La verdad es que Sánchez le ha copiado directamente no solo esa frase, sino la acción. Porque es que utiliza la mentira como arma revolucionaria, como arma de mentira sobre mentira. Y el día que, lógicamente, salga del gobierno de Moncloa, pues Sánchez será caracterizado a su gobierno no solo por las mentiras, sino por decir, encima, que no decía mentiras. Habló de la ley Montero. Ahí lo tenemos, la ley Montero. Y él decía que, bueno, la ley Montero, que también rectificaron la ley Montero. Ojo, la ley Montero que ha sacado a calle multitud de violadores, de depredadores sexuales y sobre todo ha rebajado las penas a más de mil violadores. Este era el que venía directamente a salvar a las mujeres del machismo de la ultraderecha. Pues menos mal que venías a salvar a las mujeres. Si no venías a salvar, directamente las mete, hace un campo de concentración y mete a todos los violadores y meten ahí a todas las mujeres. Pero, ¿qué dijo de la señora Montero? Vamos a escucharle al señor Sánchez. Mentira que a mí me parece, en fin, yo he asistido a ella durante estos últimos cuatro años atónito. Y he de reconocer que para mí pues ha sido un error el no haber pinchado esa mentira. Se ha dicho en muchas ocasiones durante estos últimos cinco años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Y seguro que hay muchos telespectadores que piensan de buena fe que yo dije eso. Pero no es cierto, Pablo. No dijo eso exactamente. No dije eso. Pero estaría tranquilo si estuviesen en puestos de responsabilidad. En política energética, en seguridad social y en hacienda. Y luego bujo de... Y efectivamente no lo han sido. ¿El Ministerio de Igualdad le parecía menos importante? No me parecía menos importante. Al contrario, la igualdad, Pablo, para mí, ha sido fundamental, transversal a toda la acción del gobierno. ¿Usted ahora está más de acuerdo con un feminismo menos de confrontación y más igualitario, seguramente? No, yo lo que digo es ¿el machismo qué dice? El machismo dice que el feminismo es enemigo del hombre, que va contra los hombres. Y yo lo que digo es que el feminismo va contra el machismo. Y que el feminismo es una cuestión de derechos fundamentales. Y que por tanto, tanto los hombres como las mujeres tenemos que caminar juntos, liberados por ellas. ¿Usted cree que Irene Montero ha defendido ese feminismo? Yo lo que digo es que la hoja y el expediente de trabajo en la agenda de igualdad del gobierno de España... No, pero respóndame a esto. ¿Usted cree que no ha hecho Irene Montero un feminismo de confrontación? Yo no voy a entrar en cuestionar el trabajo de un ministro o ministra de mi gobierno. Yo lo que digo es que si uno mira el balance del gobierno de España en la agenda feminista, creo que es incuestionable. Pues ahí lo tenemos, amigos. El balance del gobierno y la agenda feminista. Les voy a decir a los compañeros que me hagan un conteo para que no se vea que le digan que le corte porque si no queda bastante mal. Pero miren lo que decía el señor Sánchez, que la señora Montero en su agenda feminista que había sido muy positiva. Lo vamos a repetir. Positivo, señora Tomás. Que hayan salido de la cárcel violadores, que hayan rebajado las penas a los violadores, que a los de la manada se les rebaje la pena después de la que liaron con el señor Rajoy. Si eso es positivo, que venga Dios y lo vea. Y lo que nos queda por ver, Jesús Ángel, que es que todavía no se ha hecho el recuento, hace tiempo que no se hace el recuento por juzgados y el Consejo General del Poder Judicial no ha dado todavía nuevas cifras porque pueden llegar a 3.000 y pico o 4.000 los que se puedan beneficiar de esta ley. O sea, que dice que igualdad no se lo... O sea, que le dio... La cosa era no darle a Podemos las cosas importantes y resulta que le da igualdad y hace una ley que saca violadores y le baja penas a los, perdona, acosadores y violadores de niños y pederastas. Y dice que, perdona, dijo él, Sánchez dijo que era una ley que le iban a copiar en el mundo. O sea, pero... Y el otro día dijo no, no, un momento, que es que amigos míos me han dicho que estábamos pasándonos un poco con esto de que todos los hombres fueran machistas y todos los hombres nacieran poco menos que acosadores y violadores. Y ahora dice que no, que lo han hecho fenomenal. Pero, ¿en qué quedamos? Porque él no miente. Se han pasado unas horas. Él no miente. O sea, de una entrevista a otra ya no tiene amigos que le hayan dicho nada. Carmen, él no miente, él rectifica directamente. Y además esa ley la ha rectificado gracias al Partido Popular que le dio el apoyo. Si no, no la saca tampoco la rectificación. Esto, amigos, es un auténtico fraude de ley en toda regla lo que hace el señor Sánchez. Pero ojo, aquí dice, habla de los tres pactos con el PP y el señor Sánchez pues dice que, claro, ¿cómo va a pactar con el PP? Si el PP cada vez que quiere pactar es para que gobiernen ellos. Escúchenle. Usted me pregunta si es posible o no posible llegar a pactos con el Partido Popular. Fíjese, nosotros hemos llegado, cuando yo me reuní por primera vez con el señor Fijo, le propuse 11 pactos. Tan de sentido común como es, por ejemplo, cumplir con la Constitución para renovar el órgano de los jueces, de gobierno de los jueces, volver al pacto antitransfuguista, hacer una política energética verde. Le propuse también modificar el artículo 49 de la Constitución para que, bueno, pues quitáramos este término para las personas con discapacidad que es el de disminuidos propio de, bueno, de una Constitución que no se ha movido desde hace ya muchísimas décadas y, bueno, aquí estamos. No he podido llegar a ningún acuerdo, pero la capacidad... ¿Difícil es que los partidos fundamentales, señor Presidente, lleguen a un acuerdo? Tan difícil es que los partidos estupendos como el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen sin la necesidad de los extremos, de la extrema izquierda y de la extrema derecha que tienen menos votos que ustedes, tienen menos votos que ustedes, pero parece que al final los que mandan su... No, yo, permítame que le diga simplemente una cosa, mire, yo, como presidente del gobierno, he pactado en Europa con gobiernos conservadores, he pactado en España con gobiernos autonómicos conservadores, he pactado con la patronal y con los sindicatos, reformas tan importantes como la reforma de las pensiones, la reforma laboral, la reforma de las pensiones con la Comisión Europea y con los sindicatos, la reforma... Pues ahí tenemos al señor Motos cuando habla, amigos, ojo, que dice, oiga, ustedes, ¿por qué no pactan y así no pactan con la ultra izquierda y la ultra derecha? Hombre, el que ha pactado con la ultra izquierda es Pedro Sánchez, el que ha pactado con la basura política de Europa es Pedro Sánchez y es que, claro, pactar con Pedro Sánchez cuando es aliado de la basura política de Europa, pues yo creo que a Pedro Sánchez, el señor Tomás, ya no está planteado con un partido centro-izquierda, sino también un partido de izquierda radical, la ha convertido Sánchez. Convertido Sánchez, por eso ahora mucha gente de su partido, y hace mucho, piensan que el PSOE no es el PSOE, o sea, es el sanchismo que es otra cosa distinta al Partido Socialista, que este hombre se ha juntado con lo peor de cada casa para estar ahí en Moncloa y se lo han dicho todos, no solamente ya los del Antiguo Testamento que les llamamos, los González, Guerra y tal, sino gente más joven como Gómez y como otros, o sea, vamos a ver, es que ha convertido el Partido Socialista en un partido radical, es un partido radical, así que no puede ser el Partido Socialista, será el sanchismo o que lo llame como quiera. Y luego, es mentira, o sea, con el PP, gracias al PP, ha podido sacar los decretos, bastantes decretos, por ejemplo, los del Estado de Alarma, la ley del solo sí es sí, gracias al Partido Popular, que es que el tío no se presentó ni a la votación, ni siquiera votó por, ni siquiera en remoto, por cambiar, o sea, increíble que diga ahora que le planteó al PP cambiar, no sé qué andar, no, metas rollos, que se lo plantearía, pero como le has planteado y estupideces para el momento en el que estábamos, obviamente, vamos a lo importante, lo importante son esas cosas que las puedes hacer tú solo, te quiero decir que bueno, para la ley verde, la que se quede la verde, pues haz lo que quieras con tus votos, pero vamos, para cosas importantes había estado el PP y si no, no habrías reformado la ley del solo sí es sí y seguiría y seguiría y seguiría